Nuestra propuesta es el respeto a rajatabla, la ley 7722. Creemos que urge la sanción de la empresa provincial de energía, que hace dos años se está tratando en el Senado de la provincia, para llevar adelante proyectos de energías alternativas. Creemos también que para el desarrollo de actividades tradicionales, la provincia de Mendoza necesita una ley de regalías, porque lo que tiene es una adhesión a la ley nacional, y creo que hay que trabajar fuertemente en otras actividades productivas, principalmente en el pequeño productor. Nosotros vamos a enviar un proyecto de ley a la legislatura de economía social, trabajada con gente de campo, con pequeños productores, con agricultura familiar, y que tiene que ver con industrializar la ruralidad, con mejorar las condiciones de rentabilidad, y fundamentalmente al productor primario incorporarlo en la cadena de comercialización. Muchas gracias, Pérez. Ha pedido su derecho a réplica, y antes de que continúe el próximo candidato, se lo vamos a ceder a Carlos Ordóñez. Tienes un minuto de réplica, Ordóñez. Adelante. Sí. Desde Nueva Izquierda tememos que el rechazo al proyecto San Jorge haya sido una cuestión de oportunismo político. Nosotros entendemos que se puede llegar a plantear la inconstitucionalidad de la ley 7722, que decimos tenemos que defenderla a serrimamente. Por eso, en el debate de la universidad, yo pedí que los candidatos a gobernador de la provincia firmaran un compromiso de defensa de esa ley, pero al mismo tiempo de rechazo de cualquier proyecto mega minero, saqueante y contaminante. Lo firmaron solo dos, no de los partidos mayoritarios. Gracias por ver el video.